Bueno, ok, por fin lo logré. Quisiera saber de cuántos de ustedes manejan las herramientas de Adobe. Ok, tenemos casi un 80%. ¿Quiénes de ustedes hacen procesos que tengan que ver relación con diseño gráfico y producción gráfica? Desarrollo web y producción de video. Bueno, veo que hay varias personas que manejan los tres frentes. Y bueno, quisiera contarles que el nuevo sistema de licenciamiento de Adobe ha cambiado. ¿Alguno de ustedes maneja Creative Cloud en este momento? ¿Creative Cloud? No, ok. Creative Cloud es como lo que teóricamente sería la bien adoptó la tecnología de poder contar con servicio a la nube. Y es un servicio mucho más dinámico y directo a cada uno de los usuarios. Es un producto más personalizado. Las grandes ventajas es que vamos a encontrar toda la suite creativa. Anteriormente teníamos 18 programas en una Master Collection CS6. Pero viene reforzado con nuevas herramientas de Edge and Tools. Que estas herramientas nos van a ayudar a hacer estos procesos de diseño digital. O diseños para móviles. O código HTML5. O también vamos a manejar código CS3. Entonces, se está enfocando mucho. También en este frente, en el frente del mundo digital. Seguimos muy fuertes con los programas tradicionales. Photoshop, Illustrator, InDesign. InDesign viene con una nueva aplicación que se llama el Digital Publishing Suite. Que directamente en InDesign bajo un producto o un diseño de desarrollo. Que tiene enfoque de producto impreso. También podemos hacer una presentación digital. ¿Conoce en revista Semana para iPad? ¿De acuerdo? Esta está diseñada en InDesign y desarrollada en InDesign. No necesitamos de código. No necesitamos de integración. No necesitamos absolutamente nada de este manejo. Ya la herramienta de Digital Publishing Suite. Manejando el mismo esquema de manejo que manejamos en InDesign. Puede hacer ese encapsulado. Y puede transformarlo en lenguaje nativo para cualquiera de las dos plataformas. Ya sea iOS o para Android. Si necesitamos al cero. Entonces, vamos a ver como en resumen. ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son las ventajas? Si tienen alguna duda o alguna cosa. Ya saben. Por favor, pueden interrumpirme con mucho gusto. Los atendrén. Entonces, empecemos. Con nuestra primera categoría. ¿De acuerdo? Para las personas que les interesa. Y trabajan mucho el tema de audio y video. Viene súper reforzado Premiere Pro. ¿Por qué? Porque viene integrado. Y viene con un nuevo plugin. Para manejar Cinema 4D. Ya tiene interacción entre uno y otro. Entonces, ya podemos hacer. Trabajos en Cinema 4D. En involucrarlos dentro de nuestro proceso de edición. De Premiere Pro. Tenemos el After Effects. Que también viene súper reforzado. Viene sobre todo en el manejo de procesos. Muchas veces el tiempo de rasterización de muchos de nuestros proyectos son largos. Entonces, han optimizado este tema de pesos. Entonces, los procesos son mucho más rápidos. Para destacar, tenemos Cooler. ¿Alguien sabe qué es Cooler? ¿O ha implementado Cooler? De acuerdo. Cooler es, lo vamos a ver durante la web. Cooler es un nuevo producto que adoptó Adobe. donde nos va a encontrar, donde vamos a encontrar y nos va a mostrar y nos va a dar cómo podemos manejar colores complementarios. Todos las herramientas de Adobe manejan unas carpetas o unas paletas de color en archivo.ase. Lo que hace este programa, vale la redundancia, lo que hace el archivo.ase es entregarnos esta guía de color y calcularnos esta guía de color y poder vincular a nuestras bibliotecas este tipo de archivos. De una manera muy fácil, simplemente lo descargo, lo comparto, lo ecualizo, lo manejo y es una buena guía de color para cualquier tipo de proyecto. Ya sea gráfico, ya sea digital o ya sea de video. Bueno, sigamos entonces con las novedades de audio y video. Prelude nos va a ayudar a transformar los métodos y registros de presión de provisión. También viene con unos estándares para poder optimizar color, para manejar fotografía de color, para nivelar colores. Entonces, en estos procesos muchas veces tenemos tomas de video donde tiene una tonalidad muy fuerte, otra muy blanca, otra muy oscura. Entonces, esto nos ayuda también a balancear un poquito el tema de color. Y también tiene relación el nuevo producto que va a estar dentro de todos los frentes que se llama Behance. ¿Conoce Behance? ¿Sí? Ok. Los invito a que manejen Behance. Behance es una nueva herramienta que también adquirió Adobe. Está relacionado con todos los procesos creativos a nivel mundial. Y vamos a encontrar muy buenos proyectos, muy buenos portafolios. Y se está enfocando en el mundo de la publicidad y todo este portafolio publicitario como un esquema de presentación. ¿Por qué? Porque es aquí donde yo voy a hacer mi portafolio de trabajo. Y este portafolio de trabajo está basado en productos todos relacionados con Adobe. ¿De acuerdo? Entonces, los invito. Esperemos a ver si nos carga aquí un momento. Estoy utilizando el internet de mi móvil. Entonces, aquí, por persona, por usuario o por equipo de trabajo, también se puede generar algún portafolio de productos. Los invito a que lo conozcan. Es muy buen producto. Y podemos identificarnos ya sea bajo, o loguearnos bajo Facebook. O si pertenecemos a Creative Cloud, el nuevo sistema de licenciamiento de Adobe, también podemos tener, pues como dice, login para poder portuarlo directamente. Para diseño gráfico, tenemos nuestras herramientas tradicionales con mejoras. Por ejemplo, Photoshop en esta nueva versión, su mejora o su plugin más destacado, es que logra recuperar esas fotos que quedan desenfocadas. Entonces, viene con un nuevo filtro de enfoque, donde coge esa foto que muchas veces nosotros desechamos porque quedó movido, quedó desenfocada. Trae un filtro y calcula los bitmap y logra interpretar la foto con nitidez. Entonces, muchas de las fotos que perdemos por ese tipo de procesos que quedan desenfocadas, también la podemos recuperar. Viene también muy fuerte Illustrator en temas de procesos. InDesign, muy enfocado, que ya no es un producto para solo hacer productos impresos o productos editoriales de muchas páginas, sino también podemos hacer directamente desde Design Apps o publicaciones y libros digitales, utilizando esta herramienta. Permítanme les muestro. Publicaciones. El Digital Publishing Suite. Dentro del licenciamiento de Cloud, viene una versión donde podemos hacer una Single Edition o una publicación única, pero Adobe también vende licencias de DPS, Professional Enterprise, según la necesidad de los casos de cada cliente. El caso de éxito en Colombia esta semana, está el grupo ICSK con su revista Chromos, va a implementar Shock y va a implementar El Espectador. También tenemos el grupo Gamma, que maneja la revista Diners y Axis. Entonces, son implementaciones que están ayudando muchísimo a que esas empresas tradicionales que manejan procesos impresos, se estén guiando y se estén migrando a este proceso digital con muy buenos resultados. Es así que casi el proceso o casi el nivel de suscripción a un impreso, se está igualando a un proceso digital, porque la gente ya no quiere guardar el papel, la gente ya no quiere consumir papel, simplemente quiere dentro de su iPad o su dispositivo móvil poder contar también con estas ediciones de una manera muy rápida. Volvamos al gráfico. Para destacar, tenemos también Ideas. Ideas viene para Smartphone y viene para Tablet. Hace un trabajo vectorial muy parecido a Illustrator, bajo unas herramientas muy conocidas también tradicionalmente, que son los pinceles y lápices, también tiene tonalidad. Por un tema técnico, no podría mostrarles, pero los invito a las personas que tienen iPad, es gratuita, que bajen ideas de Adobe y empiecen a hacer ese trabajo de nodos y ese trabajo vectorial. Lo bueno del tema es que las personas que tienen membresía de Creative Cloud, esta herramienta está conectado al almacenamiento que tiene la licencia en la nube. Se me olvidó y pues me paso a contarles. Cada licencia, aparte de que todos nuestros productos y todas nuestras herramientas están en la nube, cada licencia también tiene un almacenamiento de 100 gigas para equipos. Esto quiere decir, entonces tenemos espacios donde podemos almacenar backups o podemos hacer trabajo relacionado. En esa nube nosotros también podemos, voy a mostrar aquí los archivos que tengo en este momento archivados. Podemos hacer como trabajo colaborativo entre grupos. ¿Por qué? Porque directamente lo que yo tengo guardado en la nube, puedo enviarlo y puedo compartirlo con mis clientes y generar, perdón, me lo quedo, y puedo generar trabajo sin necesidad muchas veces sin necesidad muchas veces de ser impreso aires con el cliente. Ya en la herramienta, vamos a hacer el demo, voy a poder enviar al cliente, voy a hacer mi trabajo colaborativo con las personas que tienen relación con el proyecto y hacer un foro, hacer un centro de discusión directamente relacionado con cada una de las piezas que tengo almacenadas en la nube. Ya permítame que descargue este momento. Perfecto, aquí están algunos archivos que yo tengo guardados en la nube. Quiero que vean cómo es el modelo de visualización y carga de todos estos archivos que yo puedo almacenar. Perdón, volvemos a esta carpeta. Entremos a ideas, que estábamos hablando de ideas. Todos estos archivos vienen relacionados con ideas o trabajo vectorial, que también me lo puede reconocer Illustrator. Y lo mejor de todo es que si yo abro estos archivos, en el módulo de compartir yo puedo vincularlo y lo puedo enviar a las personas que tengan relación con este archivo. Esto es lo que yo genero como trabajo colaborativo. Bajo un archivo almacenado dentro de mi espacio en la nube, se lo envío a cualquiera de las personas que tengan relación y en este panel va a poder generarse un centro de discusión de aprobación o de correcciones de nuestro arte. Entonces yo muchas veces esos artes que me rayan para hacer simplemente una corrección de estilo o una corrección de texto, directamente lo puedo hacer aquí y de inmediato me llega esa notificación. Volvamos a nuestras novedades de Adobe. Estábamos en temas de gráfico. Typekit también lo adquirió Adobe. Typekit creo que lo conocen muchos de ustedes. Typekit es un centro de 5.000 fuentes disponibles para poder personalizar y para poder darle un poquito más de diseño a nuestros proyectos digitales. Manejando el código CSS3, nosotros podemos interpretar fuentes en el cuerpo de nuestros desarrollos, ya sea página web o digital, y no limitarnos a lo que siempre nos obligaban los sistemas operativos, que teníamos que trabajar en Taoma, Arial, Helvética, porque son las fuentes universales o fuentes seguras que trae cualquier sistema operativo, y pues esa era limitante. Tenemos que trabajar en esas para poder interpretar en nuestros temas de diseño. Entonces también es muy buena herramienta que viene relacionada dentro de nuestro nuevo sistema de licenciamiento. Enfoquémonos en fotografía. Ya sabemos que Photoshop es nuestro líder en temas de fotografía. Lightroom, para poder hacer una manipulación mucho más eficiente de nuestros formatos RAW, que vienen en cámaras de muy buen formato. Entonces Lightroom nos va a poder ayudar a capturar esas imágenes y darles un trabajo previo antes de generar retoques. Y también tenemos el Photoshop Touch. Viene una versión de Photoshop para iPad, donde podemos tener unas herramientas básicas. Él me va a generar un archivo PSDX, que es el mismo archivo PSD que maneja Photoshop. Y pueden iniciar proyectos en esta aplicación móvil, donde también Photoshop me los va a poder culminar. Entonces los dos tipos de archivos tienen interrelación y pues es una herramienta móvil. Para juegos. La gente cree que, para destacar acá, la gente cree que Flash está muriendo por el nuevo manejo que se le están dando a los contenidos web con el lenguaje HTML5. Pero Flash se está enfocando mucho en temas de juegos, en temas de animación. El Flash Builder le da una manito para que todos estos procesos funcionen más. Pero Flash no está muriendo. Flash se está enfocando. Y Flash tiene otros retos y como otras metas. Que ya es más enfocado en temas de presentación, temas de videojuegos y un tema más de portafolio. Y el que viene a reemplazar este tema para generar contenidos de HTML5 es EdgeAnimate, que es una de las novedades. Funciona muy similar a Photoshop, donde va a obtener las mismas interpolaciones, movimiento y las líneas de objeto para darle a cada objeto su animación. Pero él se encarga de hacer ese proceso HTML5. Flash lo hacía, pero no lo hace tan eficiente como lo hace EdgeAnimate. ¿Por qué? Porque hace el código mucho más simple, lo hace más eficiente y lo hace mucho más liviano para que los procesos de carga en web sean muchísimo más rápidos. ¿De acuerdo? Scope también nos da una manito en el tema de procesos de juegos en Flash. Y en el tema de procesos web, simplemente es manejo del frente de estos juegos para que tenga un poquito más de optimización y de carga. Para desarrollo móvil, se repiten algunas de nuestras aplicaciones. Por ejemplo, Dreamweaver, que es muy clásica, desde que pertenecía a Macromedia, pero ya viene con plugins y ya viene con unas ayudas donde yo puedo adaptar o donde puedo trabajar un solo proyecto y él me da una mano en adaptación a Responsive, ya sea para tablet o ya sea para smartphone. Entonces, ¿qué indica esto? Que tanto Dreamweaver como Muse, que es la nueva herramienta de diseño, Muse está un poquito más enfocado a las personas que saben mucho de gráfico, pero tienen problemas en tema de código, a generar buenos diseños y a generar diseños rápidos manejando el front. O sea, no me meto con código, no me meto mucho con desarrollo por la parte de atrás, simplemente manejo el frente y Muse se encarga de optimizarme todo ese desarrollo de código. Si necesito un poquito más de código y necesito ser un poquito más específico en temas de desarrollo, ya acudo a Dreamweaver, que ya es conocido y tenemos... Se me perdió, se me perdió, pero debe estar en web. Code, es Code. Entonces, aquí ya me permite un panel y me da un panel mucho más avanzado para las personas que les gusta manejar código, donde los proyectos son más puntuales, donde tienen cruces con bases de datos o tienen alguna, no sé, un alcance mucho más fuerte en código, entonces también nos entrega esta nueva novedad, es Code, para poder manejar ese tema de cosas. Vamos para móviles, entonces de nuevo. Reflow, también me da una mano en responsive para las páginas, basado en mi... Puedo trabajar y estar muy tranquilo que si hago mi proyecto web tradicional a mil ochenta, mil doscientos píxeles, él me da una mano en ese tema responsive, entonces ya no voy a tener que meter tanta mano en código, ya no voy a tener que meter tanta mano en procesos de desarrollo. Sineri Flow también me ayuda en ese proceso de adaptar esa página principal a una página en responsive, ¿de acuerdo? Para publicaciones, sigo insistiendo en el tema del Digital Publishing Suite, donde él nos va a dar la manito para esas personas tradicionales gráficas que no entraron mucho en el tema de desarrollo web y puedan desarrollar unas... y puedan interpretar a sus clientes esas publicaciones digitales. La herramienta y el nuevo sistema de licenciamiento, aparte de traer novedades y a través de refrescar un poquito todo lo que es su paquete de productos, nos está alertando algunas cosas. Primero, este tema de versiones, cuando teníamos una versión 4, 5, 5.5, se va a estandarizar. Todo se va a manejar bajo una versión CC, entonces en un futuro, yo diría más o menos a dos años, personas que tengan licenciamiento perpetuo basados en una versión van a estar un poquito colgados. ¿Por qué? Porque el medio y la comunidad y todo lo que tenga que ver relacionado con productos de Adobe ya van a estar relacionados bajo la versión CC. Entonces, no indica que no funcionen o no indica que no sirvan, sino no van a estar competitivamente o no van a estar bajo la misma línea competitiva para las personas que tienen Creative Cloud. ¿De acuerdo? La licencia también me entrega centros de capacitación. Yo voy a poder contar con cada una de nuestras licencias con unos centros de capacitación. Permítame ver si carga acá. Ok, ya está cargando. Donde siempre Adobe se va a encargar de generar videos, donde se va a generar tutoriales que me van a mostrar las novedades o me van a dar algunos tips de manejo o el uso correcto. El uso correcto de las herramientas. Entonces, aquí dentro de la licencia también vamos a encontrar este espacio, adobe.com y bueno, el resto de información de ese código, donde vamos a ver por categorías, temas de video, temas de fotografía o lo que ya relacionado esté con cada uno de ustedes para que podamos también capacitarnos directamente con la página de Adobe. La herramienta nos va a entregar un espacio de soporte técnico. Escuchamos y veíamos que muchas personas tenían dificultad con alguna instalación o con que de pronto el canal de venta no estaba totalmente capacitado para darle soporte en dificultades de programas o dificultades de instalaciones. Entonces, aquí la herramienta también tiene un área de ayuda. Esta área de ayuda es un soporte técnico de especialistas de Adobe donde vamos a encontrar foros o vamos también a tener dos llamadas de 30 minutos durante el año para poder hacer esas solicitudes o esas ayudas técnicas para poder solucionar temas de Adobe. ¿De acuerdo? En sí, los cambios y los cambios generales es que se va a estandarizar temas de versión como les contaba. La renovación y la suscripción es el nuevo modelo de licenciamiento. El licenciamiento perpetuo existe. Va a existir durante un tiempo pero todo va a migrar a la nube. Entonces, la invitación es que conozcamos el tema de nube, las fortalezas, que no tengamos que volver a sufrir esos cambios tan fuertes, radicales que teníamos bajo versiones que si tengo una versión 5 y quería migrar a una versión 6 tenía que pagar unos costos de actualización y directamente con nuestra membresía o con nuestro licenciamiento de cloud. Cada vez que Adobe y cada vez que las personas de la empresa Adobe generen una nueva aplicación, una nueva versión o una nueva mejora bajo uno de los programas directamente los vamos a encontrar en nuestra membresía. Entonces, no vamos a tener que pagar más costos de actualización. Todo lo vamos a encontrar directamente en la nube y el costo versus anterior licenciamiento también viene muy reducido. Entonces, si nosotros calculamos un licenciamiento perpetuo aproximadamente de 3.400 dólares donde tenía una vida útil de un año y medio a un licenciamiento cloud que tiene una renovación por año con un costo aproximado dependiendo del canal autorizado en Colombia para venta de 1.200 dólares vemos que el cambio también de licenciamiento bajo costos también bajó muchísimo y es otro beneficio para ustedes. Entonces, la invitación es que volvamos a contar con no, no volvamos a contar que contemos con las nuevas herramientas de Creative Cloud que investiguemos y que veamos cuáles son los beneficios versus al antiguo licenciamiento. Entonces, son bastantes los beneficios y bueno, esa es nuestra invitación. Creo que les pasaron unos formatos, les están pasando unos formatos donde vamos a tomar los datos de ustedes. La idea es que con este formato por favor lo diligenciamos si tenemos alguna pregunta lo vamos diligenciando rápido y voy a hacer una rifa de una licencia para una persona. ¿De acuerdo? Las personas que nos acompañaron el día de hoy. Dime. Nos quedan tres minutos. Perfecto. Entonces, nos quedan tres minutos. Entonces, en tres minutos por favor les pido que diligenciemos esto. Si tienen alguna pregunta rápida la respondemos. La persona que gane va a recibir una licencia por un año. Para persona, la única diferencia que tiene versus al licenciamiento para equipos es que no va a tener 100 gigas de almacenamiento sino va a tener 20 gigas de almacenamiento en la nube. Cuéntame. Sí, mira, en creative.adub.com vieron que me tocó colocar un momento mi usuario y contraseña. Ahí. Todo se va a loguear con usuario y contraseña como lo haces en un app store. Si vas a comprar algún plugin o alguna cosa o alguna app o algún programa, simplemente o como muchos procesos como un Dropbox o como el Google Play Store ya es con un usuario y contraseña. El usuario por lo general para todos es una cuenta de correo y la contraseña sí lo hace la personalización de cada uno. Sí, no, es falso. Esa es una teoría que creen que todos se ejecutan en la nube. Lo que él nos entrega es este application manager. ¿De acuerdo? Las herramientas funcionan localmente. Lo que vamos a encontrar en la nube son los ejecutables. ¿De acuerdo? Mira. Sí, no, los ejecutables de cada programa. Por ejemplo, aquí yo tengo en esta primera descripción todos los que tengo instalados y actualizados pero tengo una segunda categoría de programas que aún no he instalado. Simplemente le doy a instalar, él hace el proceso de descarga de cada uno de esos programas y él se encarga de hacer el proceso de instalación de manera automática. ¿De acuerdo? También me va a notificar cuando tenga actualizaciones como se pueden dar cuenta aquí en Premiere CSC tengo una actualización y puedo actualizarlo de manera rápida. Cuéntame. No, porque quedan localmente. Vuelve, te digo, tú los descargas y los montas localmente. Tú puedes estar desconectado y trabajar normal. Lo que ves, si necesitas conexión es para el almacenamiento en la nube y la sincronización de archivos que vas a tener en la nube. pero los programas funcionan local y puedes trabajar sin conexión a internet. Cuéntame. Sí, te respondo la primera. Los archivos están como se dieron cuenta aquí en mis archivos pero también me hace una sincronización con una carpeta local. A ver, ¿cómo se va acá? Sí, de una vez. Mira, aquí está mi carpeta local. ¿De acuerdo? Es esta de acá. Si yo trabajo, si estoy desconectado y trabajo en mi carpeta local, una vez el sistema interprete o vea que tengo conexión a internet me hace una sincronización muy similar a como lo hace Drugbox. ¿De acuerdo? El precio para licenciamiento de cloud aproximadamente dependiendo del canal. Van a encontrar la información en la página web bien desprendible que está en los volantes. Oscila entre mil y mil doscientos dólares. Ya depende de negociación con cada uno de los canales. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿estamos bien de tiempo? Ok, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Ya recibimos los volanticos. Te voy a robar ahorita voy a hacer la rifa pues frente a todos y pues para que por favor tú veas el nombre del ganador. ¿De acuerdo? Listo. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.